El TV Box es un pequeño dispositivo que convierte a esta televisión que no es Smart en un Smart TV. Esto mediante una conexión HDMI que funciona como plug and play. Es decir, una vez conectado el equipo, automáticamente va a iniciar el sistema operativo el cual es un Android 6.0.1. El equipo cuenta con 1 GB de RAM y 8 GB de memoria de almacenamiento interno. Puedes conectarlo a través de Wi-Fi o por cable de red. Una vez que tengas una conexión establecida a internet, tú podrás disfrutar de todas las cualidades y de todas las aplicaciones que este pequeño dispositivo te ofrece.